Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo un nuevo vídeo en el que te quiero mostrar cómo puedes tener tu propia nube tu propia nube utilizando una herramienta fantástica entre Docker, por supuesto para eso son los vídeos de Cellhosting, para mostrarte cómo puedes ser completamente independiente teniendo tus propios servicios alojados ya sea en una Raspberry, en un WPS o donde sea y por supuesto Nest Cloud, que es la otra parte, la otra pieza, la otra variable de la ecuación que te va a permitir precisamente eso, ser completamente independiente, levantar tu propia nube y bueno pues ver todas las posibilidades que te ofrece así que nada, vamos directos al turrón y para ello pues de nuevo vamos a recurrir a Cellhosting y vamos a empezar con la instalación para la instalación en este caso de, hemos dicho que en Nest Cloud fíjate ya todas las herramientas que tienes aquí para instalar en tu sitio vamos a seguir las instrucciones que lo primero que nos dice es básicamente es instalar Cellhosting entonces nos vamos a ir al servidor que ya lo tengo aquí preparadito, bueno voy a volver a entrar para que veas que no hay ni trampa ni cartón y vamos a 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 sellhosting vamos a sellhosting y ahora nos vamos a ir a hemos dicho bueno primero vamos a levantar un proxy inverso en este caso voy a levantarlo también con traffic como lo hicimos recientemente en wordpress pues aquí también desde ahora vamos a cat readme y esta parte ya la tenemos cpsample.nv en .nv sample cpsample.traffic en traffic.yaml touch.acme.json para crear el archivo .json le cambiamos para que tenga solamente propiedades de lectura y escritura para el usuario creamos esto creamos esto creamos el proxy y nos queda editar el .env que hemos dicho que en vez de ser tu servidor va a ser servidor linux.es y con esto ya tendremos docker.compose.at-d con esto ya tenemos preparado traffic para empezar a funcionar decirte que he subido la versión de traffic que hay disponible en los repositorios bueno los repositorios en el repositorio es el hostit lo he subido a la versión 2.7.1 vale pues esto ya está levantado docker compose add-d ya está levantado docker compose oh madre docker compose logs-f para ver si nos está dando algún error y en principio no y hemos quedado que esto era usuario y contraseña vale pues vamos a visitar vamos a visitar servidor linux traffic servidor linux punto es y era usuario y contraseña y ya estamos dentro ahora nos dice que tenemos tres routers cinco servicios no sé cuántos middlewares bueno pues ya tenemos aquí esto preparadito ahora lo siguiente era irnos a levantar netcloud entonces para eso nos vamos a la carpeta de nextcloud al directorio de nextcloud mejor si nos vamos como toca cd nextcloud y vamos a hacer la misma operación readme git clone ya lo tenemos ahora cpsample.nv en .nv y bin.nv y aquí en verde en nextcloud vamos a poner servidor linux.es la contraseña nescloud y nescloud vale pues con esto ya lo tenemos docker compose ap-d y ahora pues bueno va a hacer el pooling de postgre que es la base de datos sobre la que está montado en nextcloud en este caso yo he elegido postgre pues un poco porque es la base de datos que más como te diría yo que más cariño le tengo si se le puede tener cariño a una base de datos lo cierto es que hace bastante tiempo inicié una aplicación implementada utilizando un servidor de bases de datos postgre y claro a partir de ahí me marcó un antes y un después y recientemente he estado de nuevo haciendo otras aplicaciones y también todas ellas montadas sobre postgre SQL con lo cual bueno pues como ya te puedes imaginar le tengo cierto apego cierto cariño que como te decía anteriormente tenerle cariño a una base de datos es un tanto paradójico cuanto al menos bueno esto parece que ya está vamos a hacer un docker compose logs menos f para ver lo que está diciéndonos y parece que está conectado dice que la base de datos no está inicializada o superuser password is not specified a ver si me he dejado algo el s-la cat.nv yo creo que aquí está puesta la base de datos ¿no? sí vamos a ver vale yo creo que sí yo creo que ya está levantado control al 3 y aquí vamos a poner control l next cloud punto servidor linux punto es pues no no está levantado next creo que le he puesto next cloud ¿no? bim eh punto env next cloud vale vale a ver aquí next cloud servidor linux punto es eso es pues no hay algún errorcillo vamos a ver otra vez los logs ah ya sé lo que pasa que no la no la está bien pero no la he levantado del todo por no leer las instrucciones cat.readme 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 efectivamente tenía que haber utilizado exactamente una de estas como ha utilizado docker esto es docker compose logs menos f vale esto me estamos quedando a ver vale no se ve que venía vale pues ya ya la tenemos aquí ah no ha elegido ese culite como base de datos tal 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 vale 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 espérate un segundo porque aquí no lo hemos hecho bien de todas maneras tengo que decirte que si solamente la vas a utilizar tú o la vais a utilizar unas pocas personas utilizar ese culite tampoco está mal vamos a ver vamos a ver que no nos hayamos dejado nada te vas redis tal tal postgres host debería de haberla levantado debería pero bueno vamos a hacer una cosa env file dos puntos punto env vamos a ver por aquí, por aquí, por aquí este es app vale no sé si es en file o file siempre me ligo vemos que ya está casi vale ahora mismo vamos a salir de dudas cuál es vale docker compose logs menos f parece que sí que está parece sí create database vale nos faltaba eso así que vamos a volver a intentar ahora sí ahora sí faltaba el punto en esto lo pondré ahora lo pongo en la como se me ve ahora lo pondré en lorenzo y la contraseña 12345678 una contraseña realmente muy débil lo pondré en la documentación para que no se pierda y ya está está realizando ahora la instalación podemos irnos aquí un poquito esto voy a cerrarlo ahora tarda más de lo que yo esperaba ya está vale qué susto por un momento yo digo madre mía nos vamos a quedar aquí encallados pero no hemos sabido salir bueno aquí te hice instalación bueno le voy a decir que instale las aplicaciones recomendadas así lo vemos calendar que te permite programar trabajo y reuniones sincronizados con todos tus dispositivos todo esto te obliga un poco a instalar todas las aplicaciones de Nescloud en el móvil en el móvil Android o en el móvil no sé si en iOS hay pero bueno supongo vaya la primera la frente fallo la descarga o instalación esta sí que la ha instalado ahora colabora online a ver colabora online motor backend del editor de documentos para la aplicación colabora online la de colabora online creo que recordar que era la de libre office contactos para trabajar con contactos y olvidarte de los contactos que vienen por defecto en Google bueno en Android esta ya la he instalado mail que es la aplicación de mail que se integra además con archivos con contactos con calendario y luego la aplicación de todo que te permite mensajes videollamadas compartir la pantalla reuniones en fin todo en uno casi matraganto bueno pues ya lo tenemos ahora pues aquí hay más cosas claro calendario a ver aquí tienes la aplicación de calendario con la vista tal ahora ya pues es que es una pasada o sea esto está hecho espectacularmente vamos a ver más cosas así un poco por encima porque si le dedicamos tiempo a esto de Nest Cloud te puedes pasar aquí nos podemos pasar una hora perfectamente viendo todas las aplicaciones y posibilidades que hay tampoco se trata de esto correo a ver ah bueno esto para configurar crear un evento nuevo actualizaciones de talk para esto hace falta un poco tener archivos recomendados a ver eso te permite ver las fotografías que hay en tu servidor que ahora mismo pues bueno están estas por supuesto aquí tienes cosas permitir bueno por ahora le voy a decir que bloquear tus carpetas carpeta de fotos compartir esta carpeta archivos esto ya te digo que aquí tienes además el manual una introducción en fin tienes una cantidad de información brutal y por supuesto no solamente tienes lo que hay ahora mismo sino que además vas a poder instalar otras herramientas estos son contactos aplicaciones aplicaciones activas deshabilitadas herramientas tus aplicaciones a ver aplicaciones deshabilitadas aquí están estas son todas las que están activadas lotes de aplicaciones 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 destacadas personalización vale aquí ya puedes empezar a instalar todo lo que quieras a ver oficina y texto Nescloud office esta de colabora online lo que sí que te pone ya directamente que está para testing que no está para producción esta y esta que la hemos instalado pdf viewer que está también instalada a ver también tienes para realizar business process management colabora online esto en versión de 64 de rm64 para hacer un diario ya ves yo creo que había algunas de gestión en fin que me estoy enrollando aquí y tampoco se trata porque como te digo esto es para pasar aquí toda una bonita tarde instalando y desinstalando pero ya has visto que se trata de algo que es relativamente sencillo bueno es sencillísimo tener esto instalado en tu equipo es una cuestión relativamente fácil ya te digo tienes tanto una versión para instalarlo en tu propio vps para instalarlo en una raspberry o por donde tú quieras vaya es una cosa súper súper sencilla y súper súper práctica sobre todo si sois pocos personas si sois dos o tres o un grupo de cinco o seis personas te podéis levantar esto perfectamente y podéis trabajar todos en red y compartir documentos en fin lo que normalmente hacéis con otras nubes pues lo puedes hacer con tu nube personal sabiendo que todos los datos los gestionas tú con las ventajas e inconvenientes que esto tiene quiero decir que tú gestiones los datos también te tienes que preocupar de gestionar esto de tenerlo en la última versión etcétera etcétera porque si no te puedes encontrar más de una sorpresa y nada más esto es un poco lo que quería contarte y para que veas lo tremendamente sencillo práctico y fácil que es tener tu propio NetsCloud levantado en un periquete un saludo y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal!